Una nueva historia se lleva a cabo en la vereda Berlín en el municipio de Artaco, tierra paradisíaca del Tolima. Se encuentra a 153 kilómetros de distancia de Ibagué. Sus palmeras son riqueza de esta tierra. Ha sido realmente muy buena la acogida de parte de los estudiantes, de los niños, de las personas adultas a este sitio. De hecho, ha sido de mucha bendición para la gente en ese sector por su manera de aprendizaje a través de la Internet y ha sido realmente sorprendente este gran beneficio que hemos adquirido a través del kiosco Vive Digital. Estamos muy contentos porque aquí a Berlín ha llegado el kiosco Vive Digital, donde los niños pueden aprender a hacer sus tareas y también les cuento, vendo empanadas y a través del Internet yo he mejorado porque he encontrado nuevas recetas. He sacado empanadas de buena calidad, de buen producto, donde yo las puedo vender más baratas, más económicas y ha sido un caso de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!